Y tenemos nuevas informaciones acerca de lo que podría ser el regreso de Call of Duty. ¿Cómo va a ser el próximo Call of Duty? Bueno, pues atentos porque de acuerdo con Peter Dutt, un trabajador en la industria de los videojuegos, que ya había adelantado algunos detalles como por ejemplo el aumento de potencia de la CPU de Xbox One, que luego resultaron ser ciertos, pues atentos porque según este señor, el nuevo Call of Duty se estaría preparando para ofrecer un importante salto visual. Según dice internamente, la gente está muy emocionada con esto. Se supone que es un salto bastante grande gráficamente con respecto a Call of Duty Ghost. Recordemos que hace unos días Activision daba unas declaraciones en las que contaba que el próximo Call of Duty se estaría desarrollando con las nuevas consolas como base principal, que por cierto es lo que muchos pensaban que tenía que haber sido Call of Duty Ghost en realidad, ya que es cierto que es un título que hemos disfrutado en esta Next Gen con Xbox One y PlayStation 4, pero que lo cierto es que más se asemejaba a lo que soportaban PlayStation 3 y Xbox One. Pero bueno, por fin tendremos el Call of Duty de la nueva generación. También hay que decir que a pesar de que Call of Duty Ghost estaba programado, digamos, con unos bajos niveles, no ha rendido del todo bien ni en PlayStation 4 ni en Xbox One. La realidad es así, así que ya veremos si realmente tomando como plataforma principal las consolas Next Gen se consigue algo mejor. Lo cierto es que estaríamos también ante un importantísimo cambio, ya que por fin se cambiaría el motor gráfico de Call of Duty, que es un motor gráfico que lleva muchísimo tiempo rodando ya. ¡Gracias!